Oye colega no te asustes cuando veas Alala giran tumbando que hay Alala giran tumbando que hay Oye colega no te asustes cuando veas Alala giran tumbando que hay Alala giran tumbando que hay Con suelo de mi país, hermano Con suelo de mi país, hermano Si, si, tumbando que hay Si, si, tumbando caña Alala giran tumbando que hay Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Alala giran tumbando que hay Alala giran tumbando que hay Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Alala giran tumbando que hay Alala giran tumbando que hay Con suelo de mi país, hermano Con suelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Alala giran tumbando que hay Alala giran tumbando que hay Oye colega no te asustes cuando veas Alala giran tumbando que hay Alala giran tumbando que hay Con suelo de mi país, hermano Suelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento